¡Hola! Un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com Y les de la más cordial bienvenida al episodio número 246 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa Hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 4 de julio de 2021, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana Que incluyen los latinos que fueron elegidos para jugar en la serie de las estrellas La gran semana del cubano Dayan Visiedo Y la mala apertura del fenómeno Shohei Ohtani ante los Yankees de Nueva York Luego hablaremos de la diferencia entre las pelotas de la NPV y la MLB Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada queremos hacer una corrección con respecto al programa anterior Cuando mencionábamos el problema de la educación y la cordialidad, la cabellosidad de los peloteros japoneses O de los atletas japoneses en general Colocamos o mencionamos como ejemplo el caso del actor norteamericano Robert De Niro Que tuvo un problema en Francia Queremos pedir disculpas porque recordamos mal los datos de lo que ocurrió con él De manera que habíamos dicho que lo estaban revisando en la aduana Y él se había quejado de que lo estuviesen revisando Y por esa razón las autoridades francesas lo habían vetado de entrar al país Pero eso no fue correcto Lo que sucedió fue que mientras estaba filmando una película en Francia La policía francesa le pidió interrogarlo en relación a un caso de una red de tráfico sexual o algo similar Él aceptó que lo interrogaran pero pidió que por favor lo hicieran en un día Que no le interrumpieran su itinerario de filmación Y para su sorpresa le apareció un día la policía francesa a las 8 de la mañana en el hotel Lo despertó, era un día en el que tenía que filmar y no lo dejaron firmar Lo estuvieron interrogando por 9 horas consecutivas Y básicamente lo arruinaron pues todo el día Y él obviamente se molestó porque él no tenía nada que ver con el problema Él había aceptado colaborar para que lo interrogaran en lo que quisieran Pero él no tenía realmente nada que aportar a ese problema Y obviamente se molestó y criticó duramente a las autoridades francesas Y dijo que fue su propia decisión Él dijo que no iba a regresar más nunca a Francia Que le iba a recomendar a sus amigos que no volveran a Francia O que no visitaran Francia Por el tipo de tratamiento pues que se le daba a las personas en ese país Pero no lo dijimos o recordamos los datos de una manera incorrecta No fue que las autoridades francesas lo vetaron de entrar al país Fue él mismo el que decidió no regresar Aunque después de unos años sí lo hizo Sí decidió volver al país por la invitación pues de amistades que tenía allá Pero digamos no en este caso no hubo culpa de su parte Él aceptó que lo interrogaran Pero la policía francesa pues lo trató de una manera en la que él no se sintió cómodo Y por esa razón pues protestó y se quejó Quizás no ha debido protestar tanto Quizás no ha debido insultar digamos a las autoridades francesas Pero repetimos él no sufrió un veto como nosotros habíamos dicho la vez pasada O en el programa pasado Sino que fue su propia decisión en la que él mismo dijo No voy a regresar más a Francia Y cumplió esa promesa por varios años Hasta que después sí finalmente regresó al país Simplemente queríamos corregir eso Le debemos obviamente una disculpa al señor De Niro Y a todos los fanáticos pues que lo siguen Porque no recordamos bien ese dato Y pues queríamos corregirlo en esta ocasión La noticia más importante de esta semana fueron Los cuatro latinos que fueron elegidos a participar en la serie de las estrellas La NPV dio a conocer esta semana los resultados de las votaciones Recuerden en la NPV hay tres maneras en las que los jugadores pueden ser elegidos Para participar en la serie de las estrellas Está la votación de los fanáticos Es decir los fanáticos votan por los jugadores que ellos quieren ver En la serie de las estrellas Luego hay una votación de los jugadores Los jugadores votan entre sí y se seleccionan Votan por los jugadores que ellos creen Por sus compañeros o colegas que ellos creen que son los mejores en cada posición Para que asistan también a la serie de las estrellas Y finalmente los managers de cada uno de los dos equipos Hacen sus selecciones finales para completar el roster Ellos toman todos los jugadores que fueron elegidos por los fanáticos Y por los propios jugadores Y los managers simplemente agregan unos cuantos más para completar el roster En cada uno de los dos equipos Y los managers mañana lunes 5 de julio van a anunciar esas elecciones Así que todavía hay chance de que algún latino más entre en la fiesta Pero esta semana cuando se anunciaron las votaciones de los fanáticos y de los jugadores Tuvimos la excelente noticia de que cuatro latinos fueron seleccionados Para participar en el evento En la votación de los fanáticos eligieron a tres de ellos El venezolano Robert Suárez lo eligieron como el mejor cerrador de la Liga Central Al dominicano Jeffrey Marte lo eligieron como el mejor inicialista de la Liga Central Y al cubano Leonis Martín que fue elegido como el mejor jardinero Uno de los tres mejores jardineros de la Liga del Pacífico Y en la votación de los jugadores Cuyos resultados fueron publicados el jueves 1 de julio Los jugadores votaron por Dayan Viciedo como el mejor primera base de la Liga Central De manera que Viciedo también va a estar presente en la Serie de las Estrellas Tanto Robert Suárez como Jeffrey Marte como Leonis Martín Los tres van a participar por primera vez en sus carreras en la NPV En la Serie de las Estrellas Mientras que Dayan Viciedo lo va a hacer por segunda vez Para darles datos más concisos o más precisos Robert Suárez le ganó por muy poco a Ryoji Kuribayashi Que es el cerrador actual de los carpas de Hiroshima Suárez recibió 276.323 votos Mientras que Ryoji Kuribayashi recibió 270.295 votos Es decir un poquito más de 7.000 votos menos que Suárez Fue una distancia bastante corta pero Suárez ganó Y por esa razón pues va a participar en la Serie Jeffrey Marte ganó con claridad La posición de primera base en la Liga Central Recibió 241.582 votos Esto es la votación de los fanáticos Y el segundo lugar que es el estadounidense Celus Wheeler De los gigantes de Yomiuri Él recibió 157.775 votos De manera que Marte lo superó por unos 90.000, 80.000 votos Y por esa razón pues ganó claramente su posición Martín como ya mencionamos Fue uno de los tres jardineros de la Liga del Pacífico Que fueron seleccionados Es decir los tres jardineros con más votos Son los que asisten al evento Y Martín quedó en el tercer lugar Con 221.419 votos Quedó detrás de Mazataka Yoshida De los Búfalos de Oryx Que fue el jardinero que más votos recibió Con 448.305 Y Yugi Yanagita Hemos dicho ya el mejor jugador de Japón en este momento Que quedó segundo con 426.399 votos Vicedo ganó cómodo la votación de los jugadores Recibió 283 votos de los jugadores que tienen el derecho Perdón a votar Y el segundo lugar fue Munetaka Murakami De las golondrinas Ayacul Que recibió apenas 113 Es decir más del doble de los votos recibió Vicedo en esa posición Un dato importante que hay que mencionar Es que el cubano Leonis Martín También fue elegido por los jugadores Es decir Leonis Martín fue elegido por partida triple Fue elegido por los fanáticos Fue elegido por los jugadores Como jardinero Y también como bateador designado Él ganó tres votaciones De manera que por partida triple Fue elegido Y va a asistir a la serie Con el respaldo de los fanáticos Y el respaldo de los jugadores También De manera que pues estamos muy contentos Felicidades a Suárez A Marte A Martín Y a Vicedo Por su participación en la serie de las estrellas Vamos a ver si alguno de ellos participa En las competencias de honrones Que se hacen antes de cada partido Los dos partidos de la serie de las estrellas Se van a disputar el 16 y el 17 de julio El primero va a ser en el MetLife Dome de Tokorozawa Que es la sede de los leones de Ceibu Y el segundo en el parque Rakuten Seimei de Sendai Que es la sede de las águilas de Rakuten Así que es fantástico Pues cuatro latinos en la serie De las estrellas este año Y les deseamos todo lo mejor Esperemos que puedan Pues Dejar en alto Muy en alto El nombre de los latinos O del vejo latino En la serie de las estrellas Este año Hablemos ahora de los latinos Más destacados de la semana Y hay que dar una mención especial Tanto al cubano A Jan Vicedo Como al dominicano Jeffrey Marte Que tuvieron una semana Ambos muy exitosa Vicedo conectó Tres honrones esta semana Llegó a trece en total Remolcó seis carreras Anotó cuatro Y recibió dos boletos Vicedo En este momento Vamos a chequear Está sexto Si mal no recordamos Vamos a confirmar ese dato Entre los mejores remolcadores De la liga central De manera que A la calladita Digamos Poco a poco Va acumulando Empujadas Y eso Lo coloca Exactamente Está sexto En sexto lugar De la liga central En empujadas Con cuarenta y cuatro En este momento Está muy lejos Lamentablemente Del líder El líder tiene setenta y tres Que es Kazuma Okamoto De los Gigantes de Yomiuri Pero eso no le resta mérito Que Vicedo está en el sexto lugar De empujadas Y Marte De hecho Tiene cuarenta y tres Y está en el octavo Lugar de empujadas De la liga central Así que ambos Nos están haciendo Muy muy bien Y pues tuvieron Una semana Fantástica Para agregar Números A sus Hojas personales Marte por su parte Conectó dos honrones Llegó a catorce en total Conectó un doble Empujó seis carreras Y anotó tres Esta semana El puertorqueño Néstale y Soto Conectó un honrón Llegó a trece Conectó un doble También Empujó dos carreras Y anotó dos Y hay que darle Una mención especial Al venezolano José Osuna Que no conectó honrones Y apenas empujó Una o dos carreras Esta semana Pero lo que sí hizo Fue conectar Doce hits Doce imparables Esta semana En los seis partidos Que disputó Y subió su promedio De doscientos ochenta y nueve A trescientos trece En este momento Excelente la semana Del venezolano José Osuna Con respecto a Obridores latinos Tuvimos tres esta semana El dominicano Ángel Sánchez Lanzó el martes Veintinueve de junio Y lamentablemente Le fue mal Duró apenas una entrada Dos entradas Perdón Y un tercio Dos entradas y un tercio Permitió seis hits Un honrón Cuatro carreras Ponchoa uno Otorgó dos boletos Afortunadamente para él Se fue sin decisión De manera que su récord Se mantiene En cinco y cuatro Pero su efectividad Subió A cuatro punto sesenta y cuatro El dominicano Raúl Alcántara Lanzó el día siguiente El miércoles treinta de junio A él sí le fue bien Lanzó seis entradas Y un tercio Permitió siete hits Un honrón Una carrera limpia Que fue ese honrón Ponchoa siete Otorgó tres boletos Lamentablemente Se fue sin decisión De manera que su récord Se mantiene en dos y uno Pero su efectividad Bajó a tres punto cuarenta y uno El sábado Ayer sábado tres de julio El dominicano Christopher Mercedes Volvió a ganar Lanzó cinco entradas Y dos tercios Permitió seis hits Ninguna carrera Ponchoa seis Otorgó dos boletos Ganó Por lo tanto Tiene récord de cuatro y uno Es el mejor abridor Este año En Mejor abridor latino Este año En la INPB A pesar de que solo ha hecho Cinco aperturas Él comenzó tarde Porque estaba lesionado Ha hecho cinco aperturas Nada más Y de esas cinco aperturas Ya ha ganado cuatro de ellas Y perdió la otra Tiene récord de cuatro y uno Y tiene una excelente efectividad De dos puntos sesenta y tres También hay que hacer Una mención especial Para el venezolano Robert Suárez Que salvó esta semana Su partido Número veintitrés del año Por lo tal Se mantiene Como el líder claro De salvados En la liga central Lamentablemente Lamentablemente Sumó su primera derrota También esta semana Permitió cuatro carreras En una En un INI En el que le fue muy mal Lamentablemente Y terminó perdiendo el partido Aunque no fue Una oportunidad Para salvar Es decir Él entró con el partido empatado No tenía chance Ni de salvarlo Lo más que hubiese podido hacer Es Ganar el partido Pero no Entró con el partido Empatado Y cuando le hicieron Las cuatro carreras Él terminó perdiendo Pero no perdió La oportunidad De salvar el juego Porque el partido Estaba empatado Cuando él entró Al terreno El venezolano Otra nota que queríamos Breve Que queríamos mencionar Es que el venezolano Alex Ramírez Participó En el relevo De la antorcha olímpica De los Juegos De Tokio Recuerden Alex Ramírez Es un veterano De trece campañas En la INPB Dos veces ganador El único extranjero Que ha ganado dos veces El premio El jugador más valioso De la temporada regular Lo ganó en años consecutivos En 2008 Y 2009 También fue por cinco años El manager De las estrellas de Edena Y en este momento Pues está dedicado A proyectos personales Tiene un canal de YouTube Tiene negocios Y una marca de ropa Es la imagen De varias marcas de ropa Y de relojes de lujo Y varias cosas Tiene una vida muy activa En Japón Ramírez Donde es una celebridad Absoluta Y Él tuvo la oportunidad De correr De participar En el relevo De la antorcha olímpica Y sacó un video En el que Pues explicó Que fue un momento De mucho orgullo Para él Y que no solamente Lo hacía representando Venezuela Sino también A todos los latinos En Japón Le agradecemos muchísimo El gesto A Alex Ramírez Y el estar pendiente Pues de todos nosotros Y de representarnos De la mejor manera posible En Japón Hablemos ahora Del trago amargo Entre comillas Bueno Amargo sin duda Pero no No fue todo malo Esta semana Para el fenómeno Shohei Otani Que el miércoles Realizó su decimasegunda Apertura del año Fue en el Yankee Estadion Ante los Yankees En Nueva York Y lamentablemente Le fue muy 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 mal Pero estamos hablando De muy Muy mal Tuvo Muchísimos problemas De control Y no logró salir Del primer inning Permitió siete carreras En apenas dos tercios Otorgó cuatro boletos Y golpeó un bateador Y no es que le batearon No es que Le adivinaron La manera De 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 Batearle Todos sus lanzamientos No es que perdió Su Su talento Como lanzador No es que le batearon Un honrón Con las bases llenas No, 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 no Fue una cosa Simplemente Pensamos nosotros En nuestra opinión Fue simplemente Nervios Él está jugando En un momento De forma increíble Está bateando Honrones Ella es líder De las grandes ligas Con 31 honrones En este momento Está bateando Honrones De dos por partido En las últimas dos semanas Está en un momento De forma extraordinario Y llegó Al Yankee Stadium A abrir A realizar su primera La primera apertura De su carrera En el Yankee Stadium Es algo que nunca había hecho Y suponemos Nos imaginamos Que lo que pasó Fue que Él quiso hacer demasiado Estaba muy emocionado Quería Realmente Demostrar O impresionar Al público Del Yankee Stadium Realizando una buena apertura Y lamentablemente Le fue muy mal Tuvo problemas de control Y los problemas de control Para él Han sido una constante Esta temporada Él especialmente En el primer inning Suele tener problemas No solo en esta apertura Sino en todas las demás Recordamos Su primera apertura Del año Permitió cuatro carreras En la primera entrada Y terminó ganando Ese partido Porque sus compañeros De equipo Lo respaldaron Anotando carreras Pero Lamentablemente En esta ocasión No pudo lograrlo No pudo salir De la primera entrada El manager Lo sacó Normalmente Lo dejan Por algún tiempo Y después de que lo sacan Todavía lo mantienen En el terreno Lo colocan En el jardín derecho Para que sí Se mantengan En la alineación Y puedan seguir bateando Pero en esta ocasión No le dieron chance De nada Después de que permitió Le entró la cuarta carrera Lo sacaron Y como dejó Las bases llenas Al relevista Le pegaron Al relevista Que vino Después le pegaron Un doble Y le anotaron Tres carreras más Y esas tres carreras Se las cuentan A Otani Porque él dejó Esos corredores En base Pero las cuatro carreras Fueron dos sencillos Es decir Dos sencillos De una carrera Cada uno Un roletazo Tercera Que empujó Una carrera Y la otra Fue un boleto Con las bases llenas Que le Permitió Que entrara La cuarta carrera Después fue un doble Que barrió las bases Pero ya no era él El que estaba lanzando En ese momento La efectividad Le subió casi un punto De dos cincuenta y ocho A tres sesenta O algo así De hecho En el pánico Del momento Pensamos que la efectividad Le iba a subir a cinco Una cosa así Porque realmente Fue una imagen Muy mala La que dio En ese momento Pero repetimos Pensamos nosotros Es nuestra opinión Que fueron nervios Que él quería hacer mucho O quiso hacer mucho Estaba muy emocionado Y quería demostrar todo Y se le En lo que se montó Se dio al montículo Perdió el control Estaba muy nervioso Y no pudo No pudo salir De la entrada Y teníamos pánico No solo por lo mal Que le había ido Sino porque Este tipo de problemas Obviamente le dan gasolina A todos los críticos De Shohei Ohtani A los que insisten En que todavía Debería jugar una sola posición Y no las dos A los que dicen Que nunca ha sido Un buen pitcher Y que nunca lo será Etcétera Toda una avalancha De críticas Iban a llegar Por esa razón O porque lo estaban Utilizando mucho Y tenían que darle Más descanso Es decir Toda una cantidad De críticas Y pensamos Que bueno Eso lo podía afectar Psicológicamente Y arruinar La gran temporada Que ya Que había estado Realizando hasta ese momento Sin embargo Sin embargo Al menos en lo que A ofensiva se refiere Él no ha perdido Él no ha perdido Su tacto No ha perdido Su concentración Sigue encendido Sigue bateando Sonrones Desde el miércoles Hasta ahora Conectado como Cuatro sonrones más Y sigue encendido De manera que En ese sentido Afortunadamente No le pasó nada Vamos a ver Qué ocurre Cuando le toque Abrir de nuevo Ya escuchamos En la transmisión De ayer Que dicen Que va a abrir El martes El martes Va a ser Su próxima apertura Su apertura Número 13 De la temporada Ya tendremos Una imagen Más clara De cómo está Su mente Su preparación Psicológica Porque sabemos Que el talento Lo tiene Fue una cuestión De que Repetimos En nuestra opinión Fueron nervios No pudo controlar Los nervios Quería hacer mucho Y no pudo lograrlo Y fue frustrante Pero es una mala salida Y una mala salida La tiene cualquiera Le pasó a A Robert Suárez Como lo mencionamos El venezolano Que había estado Infalible Tenía una efectividad De 0.50 A 0.46 Una cosa loquísima Había permitido Como una carrera Nada más En 20 22 salidas O algo así Hasta el momento Y de pronto Le hicieron 4 carreras A un inning Es decir Es algo que pasa Y perdido el juego Pues no Le pasa incluso A los mejores lanzadores Así que Esperemos que no lo afecte Psicológicamente Que el martes Cuando realice Su próxima apertura Pues dure Al menos 4 o 5 Entradas sobre el monotículo Y tenga una actuación decente Y que pueda continuar Teniendo la gran temporada Que ha tenido hasta ahora Porque va a ser clave Que pueda llegar al final De la temporada Bateando y lanzando Haciendo ambas cosas Al mismo tiempo Y que tenga números decentes Como lanzador No perfectos Pero que sí tenga números decentes Porque eso va a confirmar Que tiene el talento Para hacer ambas cosas Y hacerlas a un nivel De calidad Bastante alto Hablando de De bateo Caramba Lo que ha hecho Tani En las últimas dos semanas Es ridículo Es increíble Lo que ha hecho Nada más para darles Un resumen corto De cómo le ha ido En estas últimas dos semanas En los últimos 15 días O 20 días El 15 de junio Conectú un home run El 16 de junio Conectú un home run También El 17 de junio Abrió Lanzó 6 entradas completas Permitió solamente una carrera Ponchó a 5 Y ganó ese partido Al día siguiente El 18 de junio Conectú 2 home run El 19 y el 20 Conectú un home run Cada uno de esos días El 21 descansó El 22 se fue de 3-0 El 23 lanzó 6 entradas completas Permitió una carrera Ponchó a 9 Y se fue sin decisión Lamentablemente El 24 descansó El 25 conectú un home run El 26 se fue de 3-1 El 27 conectó un home run El 28 conectó un home run El 29 conectó 2 home run El 30 tuvo esa mala apertura De la que ya hablamos 7 carreras en 2 tercios Nada más El primero descansó Tenía partido Pero el partido fue suspendido Por lluvia El 2 de julio Conectó un home run O conectó 2 home run Perdón Ayer 3 de julio No vimos el resultado completo Pero si mal no recordamos Al menos 2 boletos Y una carrera anotada Tuvo en ese partido Y hoy 4 de julio Ya vimos que conectó Los home run Número 31 de la temporada De manera que Estos últimos 20 días De Shohei Otani Han sido ridículos Es increíble Cómo está bateando Líder clarísimo De home run De las grandes ligas Está tercero En empujadas Si mal no recordamos La proyección Que tiene para esta temporada Para finales de año Son 60 home run Y 132 empujadas Imagínense Si llega a esos números Y además 166 ponches Como lanzador Esta temporada Son los números Que proyecta en este momento Shohei Otani Se convirtió Hay una cantidad De cosas que ha hecho Otani Y cosas históricas Que son tantas Que caramba Casi que podemos Podremos publicar un libro Una vez que se termine De la temporada Otani Otani se convirtió En el tercer pelotero Con 30 home run Y 10 robos En sus primeros 81 juegos De la temporada Es decir En la primera mitad De la temporada Y es el único En haberlo hecho En la liga americana En la liga nacional Lo hicieron Albert Pujols En 2009 El dominicano Y su compatriota Sammy Sosa En 1998 Shohei Otani Es apenas el tercer jugador Y el primero En la liga americana En conectar Al menos 30 home runs Y empujar Al menos 10 carreras En sus primeros 81 Perdón En robarse Al menos 10 bases En sus primeros 81 juegos Perdón De la temporada Increíble Lo que está haciendo Shohei Otani La gente sigue cantando O pidiendo Que sea el MVP Y caramba Con lo que está haciendo En ambos roles Pues es increíble Y sin duda alguna Se lo merece Y como lo mencionamos En el programa pasado Al final Todo se va a reducir A estadísticas avanzadas Al picheo Por ejemplo Mencionan que El splitter El picheo que tiene Shohei Otani Es el picheo más difícil De batear en este momento En las grandes ligas Porque tiene muchos ponches Con ese lanzamiento Y todas las cosas históricas Que ha hecho El primero en 100 años En comenzar En abrir un partido Al mismo tiempo Y al mismo tiempo Ser líder honronero En las grandes ligas Todo ese tipo de cosas Pues Otani las está haciendo Y caramba Entre la parte histórica Y las estadísticas avanzadas Como carreras totales Que mencionamos En el programa anterior Pues Otani va a ser Claramente Siempre y cuando no se lesione Siempre y cuando logre Terminar la temporada Con las proyecciones Números similares A los que A los que proyecta En este momento Pues va a ser indiscutible La El hecho de que le van a dar El MVP a Otani Esta temporada En la liga americana Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Las noticias De la semana Nuestra semana Comenzó el lunes 28 de junio Con nuestra columna El bate del samurái En la que hablamos De Otani Y la caballerosidad De los atletas japoneses Y esto es en relación A la manera En la que Otani reaccionó Cuando los umpires Lo fueron a revisar Para ver si tenía Algún tipo de sustancia Prohibida En su guante O en sus manos Para agarrar mejor La pelota Mucha gente comentó Favorablemente Cómo Otani Pues fue muy caballero Y muy cortés Y se dejó revisar Y conversó Y se rió con los umpires Y no tuvo ningún problema Mientras que otros Como el mexicano Sergio Romo Pues habían dado Toda una pataleta Y no querían Dejarse revisar Etcétera Les invitamos A que lean la columna Para que conozcan Más detalles Y la diferencia Básicamente lo que hacemos Es explicar la diferencia En la educación De los orientales Con los occidentales Y cómo tenemos Visiones distintas De cómo se hacen Las cosas en la vida Y mucho de eso Mucho de lo que vemos En grandes ligas Se refleja en eso La diferencia Entre lo que hace Otani Y lo que hacen Otros jugadores Tiene que ver Con su Con su trasfondo Cultural Pues con la manera En que han sido Educados Y criados Porque eso es lo que Se refleja después Cuando los vemos Sobre el terreno El lunes 28 de junio Se disputó Un partido Que estaba pendiente Entre los leones De Ceibu Y los halcones De esos bancs Ceibu ganó el partido Pero no fue el único Partido del día Pero no hubo latinos En ese juego El martes 29 de junio El cubano Leonis Martín Conectó un doble Anotó una carrera Y remolcó otra El venezolano Robert Suárez Salvó su partido Número 23 De la temporada El dominicano Jeffrey Marte Y el cubano Jan Bicida Empujaron una carrera Cada uno Y el dominicano Jerónimo Franzo A que no había lanzado Esta temporada Porque estaba lesionado Finalmente regresó Realizó su debut Del año Lanzando una entrada Sin permitir carreras Y todavía Ya ha lanzado Como tres o cuatro partidos Y mantiene su efectividad En cero De manera que felicidades Y qué bueno verlo De regreso Porque Franzo Franzo ya tiene Unos cuatro o cinco años En Japón O esta es su cuarta temporada En Japón O su quinta Perdón Pero le ha ido muy bien Como relevista A los Carpas de Hiroshima Fue el cerrador del equipo El año pasado Así que pues Qué bueno tenerlo De regreso El martes 29 de junio Ese día fue que anunciaron Bueno el día anterior Fue que anunciaron Los resultados De la votación De los jugadores O de los fanáticos Perdón Para la serie Las estrellas Pero nosotros Publicamos la noticia El martes Suárez Marte Y Martín Fueron elegidos A la serie Las estrellas Como ya lo mencionamos Anteriormente El miércoles 30 de junio El dominicano Jeffrey Marte Conectó su honrón Número 13 del año Remolcó dos carreras El dominicano Domingo Santana Remolcó una El puertorriqueño Neftalí Soto Conectó su honrón Número 13 del año Empujó dos carreras El cubano De Jan Biciado También conectó Un honrón Su número 11 del año Y remolcó una carrera Y el dominicano Steven Moya Remolcó una carrera también El jueves Primero de julio El venezolano José Osuna Conectó tres hits Hubo como cuatro partidos Nada más ese día Y apenas Jugadores latinos Vieron acción En solo dos de esos juegos Osuna fue el más destacado Con tres sencillos Ese mismo día Primero de julio Anunciaron los resultados De la votación De los jugadores Y el cubano De Jan Biciado Fue elegido Para participar En la serie De las estrellas Va a ser su segunda Participación En el evento El viernes 2 de julio El cubano De Jan Biciado Conectó su honrón Número 12 del año Empujó una carrera El cubano Raidel Martínez Que no lanzaba Desde finales de mayo Porque fue a participar Con Cuba En el preolímpico De béisbol Raidel Martínez Regresó Y lanzó también Lanzó un cero El venezolano José Osuna Se fue de 5 a 4 Con una carrera empujada El dominicano El dominicano Domingo Santana Remolcó una carrera Y el cubano Perdón El dominicano Mel Rojas Jr Que tenía como un mes Sin jugar Porque estaba en el equipo Menor de los Tigres Hanshin Regresó Y ya estaba viendo acción Otra vez Con el equipo grande De esa organización Ayer sábado 3 de julio El dominicano Jeffrey Martí Conectó sus Enron Número 14 Del año Empujó 3 carreras El dominicano Christopher Mercedes Ganó su cuarto Juego del año Tiene ahora récord De 4 y 1 El venezolano José Flores Ganó como en relevo Lanzó dos entradas Mal no recordamos Dos entradas De relevo Sin permitir carreras Y ganó su primer Juego del año Y el dominicano Estiran Moya Y el cubano Allán Viseo Remolcaron Una carrera Cada uno Y hoy domingo 4 de julio El cubano Allán Viseo Conectó su Jornrón Número 13 Del año Y empujó Dos carreras Para salvarle La vida A los dragones De Chuninchi Que estaban perdiendo Y gracias Al Jornrón De Viseo Terminaron empatando El partido 3 a 3 Ante las golondrinas Yacult El venezolano José Osuna Por Yacult Remolcó una carrera El cubano Leonis Martín Anotó una carrera Está tercero Se mantiene tercero En carreras anotadas En la Liga del Pacífico Y cinco lanzadores Latinos O relevistas latinos Que vieron acción hoy No permitieron carreras Cada uno Estamos hablando Del venezolano Edwin Escobar Por las estrellas de Adena El dominicano Ruby de la Rosa Por los gigantes De Yomiuri Los dominicanos Robert Corniel Y Jerónimo Franza Por los carpas De Hiroshima Ambos lanzaron hoy Y ninguno Permitió carreras Y el otro Que se nos escapa En este momento Fue Un lanzador Más que en este momento Se nos escapa Que Latino Que vio acción Y tampoco Permitió Raidel Martínez El cubano Raidel Martínez De los dragones Las grandes ligas Que es fabricada Por Rowling Si mal no recordamos O Spalding Creo que es Rowling Si mal no recordamos Es la compañía Que hace las pelotas De las grandes ligas Esto lo hacemos En relación A un comentario Que nos escribió Uno de nuestros Seguidores habituales Oscar Nerego A través de la sección De comentarios De nuestra página Baseballjaponés Nos dice Juan Benet Del sitio Líder en deportes El 26 de junio Escribió un párrafo Donde expresa Que Hirokazu Sawamura Quien si no me equivoco Dijo que se sintió Como un criminal Cuando lo fueron A revisar Los umpires Dio a conocer Que las pelotas De Mizuno Que se usan En la NPV Ya vienen fabricadas Con una sustancia Y por eso Ahí no le agregan A las pelotas Ningún elemento Esto sí que es Una sorpresa Bueno Gracias Oscar Por el comentario También es una sorpresa Para nosotros Nosotros nunca habíamos Escuchado nada Al respecto Que las pelotas De la NPV Ya vienen Como con una Una sustancia Que permite agarrarlas Mejor Una Es decir Desde la fábrica Pues cuando uno La saca de la caja Y les quita La envoltura de papel Las pelotas Ya están listas Y son más fáciles De agarrar Nosotros entendíamos Que se trataba De las costuras Que eran un poco Más gruesas Y eso les permitía A los lanzadores Que agarraran mejor La pelota Y le dieran Una mejor rotación A la hora de lanzarla Pero entendemos Que no solamente Lo de la costura Sino también Que tiene Una sustancia Que es estándar Pues todas las pelotas Vienen de la misma manera Y esa sustancia Facilita Que los lanzadores Agarren mejor La pelota Tenga mejor control Sobre la pelota De manera que esto Es nuevo para nosotros También No lo habíamos escuchado Lo chequeamos Con nuestro amigo Jim Allen De la agencia De noticias Kiodo En Tokio Él nos comentó Que él tampoco Está exactamente seguro De qué tipo De sustancia es Pero sí sabe Que las pelotas Una vez que salen De la caja Pues ya vienen De esa manera Y es un poco más Facilita Pues que los lanzadores La agarren mejor Y tenga mejor control A los lanzadores Básicamente le están diciendo A todos ellos Que son culpables Y que tienen que Demostrar lo contrario Cosa que no es injusta Y que va en contra De la ley Pero el problema Hirokazu Sawamura Cuando lo entrevistaron Al respecto Él no solo mencionó Que las pelotas De la INPB Ya venían Con una sustancia Agregada Que les permitía A los lanzadores Agarrar mejor la pelota Sino que también Mencionó Que de pronto La mejor solución Para el problema De los lanzadores De que necesitan Agregar una sustancia Adicional Para agarrar mejor La pelota Quizás la mejor solución Es cambiar la pelota Si se hace una pelota Como la que fabrica Misuno Que ya viene lista Con esa sustancia Para que los lanzadores La agarran mejor Pues en ese sentido Se reduce el problema Ya los lanzadores No tienen que estar Utilizando sustancias ajenas Que no están permitidas Y resuelven el problema De cómo evitar Que la pelota Se les resbale De los dedos Hugh Darwich De hecho También compartió En su cuenta de Twitter Escribió un mensaje Que él había pedido A sus amigos En Japón Que le enviaran Una caja de pelotas De Misuno Las pelotas oficiales De la INPB Y él se la mostró Sus compañeros de equipo En los padres de San Diego Y los compañeros de San Diego Y los compañeros de San Diego Dijeron Mira si esta pelota es mejor Esta pelota nos gusta más Que la que fabrica Las grandes ligas En este momento Y leímos un artículo En una página especializada En los Estados Unidos Que menciona lo mismo Que esta iniciativa No es una mala idea No es una mala idea Porque en ese caso La pelota Es igual Para todos los lanzadores Pues todos los lanzadores Tienen el mismo La misma ¿Cómo decimos? La misma ventaja Pues no No es que unos Tienen más ventaja Que otros Porque están usando sustancias Que los otros no utilizan Sino que todo el mundo Está en el mismo barco Pues todo el mundo Está al mismo nivel Y de ahí que se demuestra Pues quién es el mejor lanzador Pero en tema De poder agarrar la pelota bien Pues ya la pelota viene Con esa sustancia Que permite Que todos agarren la pelota Mejor De manera que Tanto Yu Darvish Y Hirokazu Sawamura Pues estaban proponiendo Esa idea Que de pronto Lo mejor que se podía hacer Era cambiar la pelota De manera que La pelota que se utiliza Sea más fácil de agarrar Y eso elimina el problema Que están teniendo Los lanzadores Que repetimos Se dice que muchos lanzadores Utilizan algún tipo de sustancia Precisamente por ese problema Según entendemos Y eso lo vemos También en los partidos Los bateadores También le ponen un spray A los bates A la parte del bate Donde ellos agarran Al mango del bate Digamos Donde ellos agarran el bate Para hacer el swing Suponemos O entendemos Que es un spray Que se utiliza Para evitar que el bate Se les resbale De las manos Se les resbale De los guantines Que utilizan A la hora de batear De manera que Si los bateadores Pueden utilizar ese spray Para evitar que el bate Se les resbale De las manos Pues los lanzadores Se les debería permitir También que usen Lo que sea necesario Para que la pelota No se les resbale De las manos Sea un spray estándar Que todo el mundo Pueda utilizar O sea Que las pelotas Ya vengan fabricadas Con esa sustancia Como parece ser el caso De Japón Que repetimos No estábamos al tanto De eso Pues sea cual sea Pues es una idea Una buena manera De afrontar el problema Que sea una pelota estándar Para todos Que todos tengan En exactamente Las mismas condiciones Y que Quien agrega Una sustancia extra Entonces ahí Si se le penaliza Pero Que se les permita A los lanzadores Pues que tengan Ese agarre De la pelota Que ellos quieren Para que puedan lanzar mejor Porque si no ¿Cuál es el...? Es decir Es como que uno Le den una pelota De bowling Para jugar bowling Sin los huequitos Para que uno meta los dedos ¿Cómo lanza Una pelota? ¿Cómo lanza uno La pelota bien Si no tiene Una buena manera De agarrar la pelota? Entonces Si eso es un problema Pues que se legalice O que se utilice Una pelota estándar Para todos Que ya venga Con esa sustancia Que les permita Agarrar mejor la pelota Y eso por cierto Nos trae A un problema adicional Que ya lo hemos mencionado También en este programa En ediciones anteriores Recuerden Desde el año 2016 Las grandes ligas La MLB Ha tenido Un problema Tras otro A causa De la pelota En el año 2016 Y recuerden Que las grandes ligas El comisionado Invitó un panel De 10 especialistas Estamos hablando De físicos Y especialistas En béisbol Y todo el cuento A que estudiaran El fenómeno De por qué había aumentado El número de jonrones En cada temporada Y ellos llegaron A la conclusión De que efectivamente El número de jonrones En cada temporada Había aumentado Y habían determinado Que la pelota Estaba volando Más que antes Pero no sabían La razón por la cual La pelota Estaba volando más Y fue una señora Una astrofísica Que es aficionada A la costura La que descubrió Que a partir del año 2016 La costura De la trenza Pues la cuerda Con la que se cosen Las pelotas Cambió Y es más gruesa Que en años anteriores Y por esa razón Porque la costura Es más gruesa Hay mayor presión A la hora de cerrar Las pelotas Y como las pelotas Están cerradas De una manera Más compacta Pues vuelan más Cuando hacen contacto Con el bate Salen más lejos De lo que salían Antes Y a pesar de que Eso se descubrió Nosotros no hemos Escuchado nada De que la pelota Se haya cambiado O la hayan corregido De alguna manera De manera que A partir de 2016 Tenemos una pelota A la que le cambiaron Las costuras Y nadie dijo nada Al respecto Y la MLB Y las grandes ligas Ni siquiera se quejó Al respecto Diciéndole a la compañía Que fabrica las pelotas Mira Ponme la Tienes que cambiarme La costura A la costura original Porque si la dejas Como está Eso perjudica A los bateadores Que tienen En sus contratos Ciertas metas Que alcanzar Y si no pueden Alcanzar esas metas O a los lanzadores Perdón Que tienen ciertas metas Que alcanzar Y si les pegan Más honrones Entonces pierden Los bonos Que iban a ganar De alguna otra manera De manera que Esa pelota Sin decirle nada A nadie No se puede cambiar Así de la noche A la mañana Tiene que mantenerse Siempre bajo las mismas Condiciones O tiene que ser Realizada O creada Con el mismo material En todo momento De manera que Eso a partir De 2016 Cambió Las grandes ligas Hicieron una investigación Se llegó a comprobar Cuál era el problema Y no hemos escuchado Nada al respecto De que las pelotas Hayan cambiado Que se hayan Vuelto a hacer De la manera Que se hacían Anteriormente Antes de 2016 Y ahora tenemos Este problema Con que la pelota Se les resbala A los lanzadores Y porque se resbala En todo momento Los lanzadores Están cada vez más Utilizando sustancias Ajenas Para poder agarrar Mejor la pelota De manera que Estamos hablando De una pelota Que ya tiene Al menos 5 temporadas O 6 temporadas Defectuosa Creando problemas Permitiendo más Honrones O creándoles más Problemas a los lanzadores Que no pueden agarrar La pelota De una manera Más cómoda Para realizar bien Sus lanzamientos ¿Cómo es posible Que después de 6 temporadas Nadie haya hecho nada Para corregir el problema? ¿Cómo es posible Que la compañía Rolling Si mal no recordamos Siga fabricando Estas pelotas Y las siga enviando A todos los juegos Y las grandes ligas No las devuelve Y diga mira O me fabricas Una pelota mejor O yo cambio De proveedor de pelotas Tú tienes que Hacerme la pelota Con las características Originales Que estaban antes Del año 2016 Pero esa pelota Al parecer La siguen cambiando Y nadie protesta O si protestan Nadie hace nada Y nadie cambia Nada cambia ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que a estas alturas Después de 6 temporadas En las que claramente La pelota está afectando Los resultados De los partidos ¿Cómo es posible Que nadie haga nada O que no se haya tomado Una decisión De cambiar De proveedor de pelotas O de hacer algo Que corrija el problema? Recuerden lo que pasó En la NPV En el año 2011 En el año 2011 Antes del año 2011 Cada equipo Trabajaba con un proveedor De pelotas particular Y eran hasta 4 Es decir Cada 3 equipos Por decir Por dar un ejemplo Compraban sus pelotas A una compañía En particular De manera que Cuando un lanzador Iba a lanzar Como visitante Por lo general Tenía que lanzar Con una pelota distinta A la que él estaba acostumbrado Porque su equipo Utilizaba como local Ciertas pelotas Pero cuando jugaba Como visitante Los lanzadores Tenían que adaptarse A una pelota distinta Y eso obviamente Es injusto Para los lanzadores Y causa problemas Para corregir ese problema En el año 2011 La compañía O la NPV Introdujo una pelota oficial La misma pelota Para todos los equipos Fabricada por Misuno El problema es que Misuno No sabemos por qué Esa pelota que fabricó En el año 2011 Estaba muy mal hecha Y no rebotaba bien Y no volaba casi De manera que La ofensiva Y el número de honrones Cayó drásticamente Pero drásticamente Es decir Era muy muy notorio El 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 Como la ofensiva Los promedios Los números honrones Todo bajó Se cayó al piso En las temporadas 2011 Y 2012 En la que Esa pelota estaba Esos dos primeros años En la que La pelota fue introducida Causando problemas Los peloteros Se quejaron Se empezaron a hacer pruebas Para confirmar Para ellos Hay una cosa Hay una cosa que se llama Coeficiente de restitución Si mal no recordamos Que básicamente Mide Cuánto rebota la pelota Una vez que se deja caer O que entra en contacto Con un bate Y hay un Un rango estándar Que todas las pelotas Que se fabrican Deberían estar Dentro de ese rango Y las pelotas Que se utilizaron En la NPV En 2011 Y 2012 Estaban por debajo De ese rango No llegaban Al rango requerido ¿Qué ocurrió? Que comenzaba La temporada de 2013 De pronto Los honrones regresaron Los honrones volvieron Y todos nos preguntamos Todos los que cubrimos La NPV Nos preguntamos En ese momento Bueno Pero aquí ¿Cómo que cambiaron La pelota? ¿Cómo es posible Que estén conectando Tantos honrones? Y efectivamente Eso era lo que había pasado Se descubrió Se desató un escándalo Porque una persona De la oficina Del comisionado A espaldas Del comisionado De la NPV Le ordenó A la compañía De Misuno Que cambiara la pelota Al coeficiente De restitución Requerido Pues a que la fabricara De la manera Que ha debido Fabricarla desde el principio La pelota cambió Se colocó En el rango Requerido Y los honrones Naturalmente regresaron Los partidos Ahora se anotaban Más carreras Se conectaban Más honrones Porque la pelota Estaba volando De la manera En que ha debido Volar desde el principio Esos dos años En lo que la ofensiva Estuvo caída Por el piso Fue culpa De esa pelota nueva De Misuno ¿Y qué ocurrió? Que a partir de 2013 El comisionado Renunció Pero no renunció En el momento Del problema Renunció a finales De temporada Ya cuando su periodo De su contrato Había terminado Cosa que Esa es la renuncia Más ridícula del mundo Porque realmente No hizo efecto De nada Pero en fin El problema Es que a partir De aquel escándalo De 2013 Cuando se cambió La pelota A espaldas De comisionado La NPV La NPV Ha estado haciendo Pruebas Periódicas Todas las temporadas Una vez al mes Una vez cada dos meses Se prueban Las pelotas Que se están Utilizando En los partidos Para confirmar Que tienen El coeficiente De restitución Requerido Es decir Se les hace Un control De calidad A las pelotas Para confirmar Que están Fabricadas De la manera Correcta Porque repetimos Cuando no están Fabricadas De la manera Correcta Eso puede Afectar Negativamente Tanto a los bateadores Como a los lanzadores Y afecta Sus contratos Y sus bonos Y sus metas Etcétera Y eso crea Muchos problemas De manera que La NPV A partir de ese momento Ha tenido Una revisión Muy estricta De las pelotas Cada temporada Para confirmar Que están siendo Fabricadas De la manera Requerida Pues con los Parámetros Establecidos O aceptados Para esa pelota Insistimos ¿Cómo es posible Que después de Seis temporadas En las grandes ligas No hayan hecho eso? Nosotros hemos escuchado Que las grandes ligas Estén Haciendo un control Estricto Control de calidad Sobre las pelotas Que recibe La compañía Repetimos Rollings Creemos que Es la compañía Que fabrica Las 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 pelotas Para las grandes ligas ¿Cómo es posible Que a estas alturas Después de seis temporadas Después de todos los problemas Que hemos tenido Sigan saliendo Problemas relacionados A las pelotas Y la pelota No se haya cambiado O las grandes ligas No haya amenazado O demandado Legalmente A la compañía Que fabrica las pelotas Diciendo Mira O me regresas A la pelota De 2015 O te demando Y rompemos el contrato Y me devuelves Mi dinero Etcétera Etcétera ¿Cómo es posible Que no haya Una Acción firme Por parte De las grandes ligas Quejándose De los problemas Que esta pelota Está causando Sea por el cambio De las costuras Sea porque es muy Resbaladiza Y eso obliga Y eso obliga Que los lanzadores Tenga que Traer una sustancia Ajena Para tratar De agarrar mejor Damos cuenta También uno tiene Considera Las compañías Norteamericanas Pues estadounidenses Canadienses Y que se yo Que como generan Tanto dinero Pues uno dice Bueno caramba Estas compañías Son lo mejor del mundo Pero cuando uno Como en mi caso Que trabajamos En un banco canadiense Nos damos cuenta De los mal Que funcionan Las cosas Dentro De las compañías De los mal Organizados Que pueden estar Los flojos Que pueden Los perezosos Que pueden ser Para corregir Un problema Cuando lo consiguen Pues Realmente No nos debería Sorprender Lo malo La mala gestión Que ha hecho Las grandes ligas En las últimas temporadas Básicamente De que entró Rob Manfred Como comisionado A pesar de que Rob Manfred Ha hecho cosas Que en teoría Son buenas Ha hecho Ha impuesto disciplina Ha vetado a gerentes Que se han compartido mal Que han hecho trampas Ha querido Penalizar a peloteros Que hacen trampas Etcétera Pero al mismo tiempo Está haciendo un daño Tremendo Al juego Pues a la liga En general Que es básicamente Las merreías Del mundo Ahora Porque Caramba Uno pensaba Que las grandes ligas Era una liga A la que uno Debería admirar Y seguir Por cómo hacen las cosas Y no necesariamente Ese es el punto Hay cosas Obviamente Que sí En una liga exitosa Hay cosas Que deberían copiarse Pero hay otras cosas Que uno dice Bueno ¿Cómo es posible Que en la mejor liga Del mundo Esté pasando Este tipo Estemos teniendo Este tipo De problemas Pues con lo De la pelota Que repetimos No hemos escuchado Nada De que tenga Un control Estricto De calidad Ni que las estén Revisando Ni que les estén Pidiendo La compañía Que las fabrica Que corrija El problema Así que bueno Veremos Qué ocurre En este sentido Cómo se resuelve El problema Pero sorpresivamente Podría ser La ANPB La que le salve La vida A las grandes ligas Y que importando Las pelotas De Mizuno Pues se pueda Corregir este problema Y se pueda Se pueda Digamos Calmar La situación Tan negativa Que tenemos En este momento Con todos los lanzadores Siendo chequeados Por los umpires Y con los lanzadores Pues de mal humor Cada vez que los revisan Así que veremos Qué ocurre Con eso Pasemos ahora A la sección final Del programa de hoy Las preguntas De la semana Esta semana Como siempre Recibimos varias preguntas Y comentarios bien interesantes A través de las De nuestros seguidores A través de las Distintas redes sociales Comencemos con Igor Vía Twitter Que dice Otra serie ganada Contra los leones de Seibu Los búfalos de Oryx Siguen el primer lugar De la liga del pacífico Con buen picheo Y bates calientes Sobre todo De Masataka Yoshida Y Yutaro Sugimoto Si seguimos Primeros hasta la pausa Del 15 de julio Creeré Creeré de verdad En la posibilidad De ganar un título Este año Gracias Igor Por el comentario Pues sin duda alguna Los búfalos de Oryx Siguen sorprendiendo Están en primer lugar Es más Se están escapando En el primer lugar De la clasificación Todavía falta Todavía falta bastante tiempo Antes de que termine La temporada regular Pero si Oryx Da la sorpresa Y gana el título De la liga del pacífico Este año Pues no vamos a poder Estar más contentos Va a ser algo Absolutamente sensacional Así que caramba Estaremos ligando Para que puedan Puedan lograrlo Germar Vía Twitter Nos pregunta ¿Cuándo es la serie De las estrellas? Son dos partidos Y se van a jugar El 16 y el 17 de julio El primero En el Met Life Dawn De Tokorosawa Que es la sede De los leones de Seibu Y el segundo En el Parque Rakuten Seimei de Sendai Que es la sede Perdón De las águilas de Rakuten Arian Soto Longo Esperemos que estemos Escubriendo Pronunciando eso bien Vía Twitter Dice Saludos desde Cuba En el próximo mate De los samurais Si podría darnos Un adelanto De cómo puede lucir Dominicana Con los jugadores De la liga coreana De la liga japonesa Y la liga de Taiwán En los Juegos Olímpicos Gracias por la pregunta Pero lamentablemente No estamos en capacidad De responderla Pues Nosotros no seguimos Ni la liga coreana Ni la liga taiwanesa Así que no sabríamos Decirle Cómo están los jugadores Dominicanos Que están jugando En esas ligas De los dominicanos Que están jugando en Japón Pues hay varios Que son muy buenos Jeffrey Marte Esta tiene una gran temporada Raúl Alcántara Está teniendo una buena temporada Con los Tigres de Hanshin Ángel Sánchez Está teniendo una temporada Decente con los Gigantes de Yomiuri Está Ruby de la Rosa Está Steven Moya Que está teniendo una temporada Bastante buena Todos ellos Si jugaban con Dominicana En las Olimpiadas Sería buenísimo Pero no sabemos Si el equipo Los ha solicitado Si les van a dar permiso No tenemos idea De cómo marcha Esa situación Luis Vargas Vía Twitter Nos pregunta En la MLB En las grandes ligas Renace la Inquisición Española Max Scherzer De los Nacionales de Washington Tuvo 20 ponches En un juego Después de ser chequeado Dos veces A instancias De Joe Girardi El manager Del equipo rival En la NPV Sería imposible La comisión De este despropósito Caramba No diríamos Que imposible Es decir Si en la NPV Hay algún problema En la que se piense Que algún equipo Está haciendo trampa Pues Los umpires Van a revisar Es decir De que se va a hacer Se va a hacer Obviamente No creemos Que O sea No sería de la misma manera Que en las grandes ligas Pues esto de que Por orden del comisionado Todo el mundo Tenga que ser revisado Violando las reglas Del convenio laboral En Japón No podrían hacer eso En Japón No podrían imponer A la fuerza Una medida de ese tipo De manera que Es decir Si hay un problema Y se necesita revisar Pues se va a investigar De eso no hay duda Pero Hacerlo de la manera Que lo están haciendo En los Estados Unidos En este momento Eso sí Es muy poco probable Otra pregunta En la NPV No hay problema Con las sustancias Prohibidas Porque es superior A las grandes ligas Respecto a la calidad De las pelotas Que proporcionan Un mejor agarre Caramba No sabíamos nada De las pelotas Con esa sustancia Que traen Pero Al parecer Y por lo que hemos Escuchado esta semana Y lo que han dicho Distintas personas Pues entendemos Que sí Que la pelota De la Japón De la NPV De la pelota de Mizuno Parece ser de mejor calidad Que la pelota De las grandes ligas De manera que Caramba Sorpresivamente La solución Para el problema Que hay en las grandes ligas En este momento Podría ser Importar las pelotas De Japón Las pelotas fabricadas Por Mizuno Y utilizarlas Al menos hasta Finales de año Hasta que la compañía Que produce O que fabrica Las pelotas de las grandes ligas Pues se ponga Las pilas Y corrija Sus problemas Gabby Stylous Bousa Vía Twitter Dicen ¿Puedes mandarme Los abridores De hoy En la NPV? Pues pedimos disculpas Gabby Porque no tenemos El tiempo de hacerlo Pero te recomendamos Que sigas una cuenta Llamada NPV Reddit En Twitter Que ellos publican Todos los días Los abridores De la jornada siguiente De la NPV De manera que Si esa es la información Que más te interesa Los abridores Del día siguiente Pues por favor Siga esta cuenta NPV Reddit En Twitter Que ellos a diario Publican A los abridores De todos los partidos Luis Vargas Esta vez a través De Facebook Dice Shohei Otani He conseguido Cuatro carreras Con un sencillo En toque de bola Beneficiándose Del cambio defensivo Rival ¿Es posible Que los contrarios Asuman esta situación O daño Menor Refiriendo Prefiriéndole A ser perjudicados Con un home run Sin duda Es decir Precisamente Por eso se hace El cambio defensivo Ellos dicen Prefiero que Toque la pelota Y le damos Un sencillo Nada más A que batee Entre primera y segunda Y consiga un doble O entre segunda Y por el medio Del campo Y logre un doble O batee un home run De manera que Si Obviamente Ellos preferirán El toque de bola Que el home run De Shohei Otani Sin duda Aunque debemos aclarar Que Shohei Otani No tiene cuatro carreras Con un sencillo Lo que tiene son cuatro hits Se ha envasado Cuatro veces Con un hit Que consiguió Gracias a un toque De bola Hacia la raya A la tercera base Aunque uno de ellos El toque fue Hacia la raya De la primera base Y le ganó Y le ganó la carrera Al lanzador A la primera base Es decir Lo engañó Creyendo que iba a tocar Hasta tercera Y cuando En ese medio Segundo En el que el lanzador Se inclinó Hacia la tercera base Y después tuvo que correr Hacia primera Pues ya Otani le ganó la carrera Con ese Con ese cambio De dirección De la pelota Oscar Nereo A través de la sección De comentarios De nuestra página AbéisbolJaponés.com Hace varios comentarios Primero dice Los halcones Van camino A quedarse fuera De la postemporada Bueno Todavía es temprano Es decir Falta mucho Por Mucho camino Por recorrer Y no solo eso Sino que tenemos El mes Completo Descanso Que van a tener Los equipos Durante las Olimpiadas de Tokio Los Juegos Olímpicos De Tokio De manera que El descanso Que va a tener Sosban Para reponerse Más El hecho De que en este momento Varia de sus mejores Figuras como Alfredo Despaine Yurifel Gracial Y Iván Moinello No están jugando No sabemos Por qué todavía Ya deberían estar jugando Sabemos que Gracial Se está recuperando Una lesión Pero Despaine Y Moinello Viajaron a participar En el Preolímpico Con su selección Pero ya regresaron A Japón Y deberían estar en Japón No sabemos Por qué no están jugando Todavía Pero El problema O el punto Es que viene Un descanso De un mes El equipo va a tener Tiempo más que suficiente Para descansar Y recuperar sus energías Y encima de eso Esperemos que tenga También de regreso A Yurifel Gracial Alfredo Despaine Y a Iván Moinello Y en lo que eso suceda Estamos No tenemos duda alguna De que el equipo Va a mejorar bastante En la segunda mitad De la temporada Quizás no lo suficiente Como para ganar El título de liga Pero el equipo Debería clasificar A la postemporada Sin ningún tipo De problema De manera que Si esperamos Al menos Que en la segunda mitad Que el equipo Mejore bastante En comparación A lo que es sin duda Una mala temporada Que ha tenido hasta ahora Sin embargo Repetimos El equipo ya comenzó A ganar poco a poco Ya tiene como Dos o tres victorias seguidas Y está mejorando En la tabla de posiciones Y los halcones de Softbank Perdón Las águilas de Rakuten Que es el equipo Que está en el segundo lugar No está jugando demasiado bien En este momento De manera que Es posible que al menos Hasta el segundo lugar Suba Softbank En los próximos días Y repetimos Si recupera Sus mejores hombres Y comienza a jugar A su verdadero nivel Porque en el caso De Softbank En este momento No es que El equipo no tenga talento El equipo lo tiene Lo que pasa es que No lo tiene disponible En este momento Pero cuando lo tenga Es un equipo Muy experimentado Recuerden El año pasado Softbank No era el favorito No era el claro ganador De la liga Del campeonato El título De la liga del pacífico Hasta que comenzó El mes de octubre El equipo se había estado Más o menos titubeando Aquí y allá Manteniéndose a duras penas En el primer lugar Pero en el que comenzó El mes de octubre El equipo ganó 12 partidos Consecutivos Terminó ganando Como 22 juegos De los 26 o 27 Que jugó En el mes de octubre Y gracias a eso Terminó comodísimo En el primer lugar Y ganó el título De liga Y ganó la post temporada Y después ganó La serie de Japón De manera que A Softbank No se le puede descontar Sino hasta el último minuto Cuando ya Este claro Que no tienen chance De remontar Pero en este momento Todavía Softbank tiene tiempo Más que suficiente Para regresar Y volver a ganar El título de liga Oscar Nenera nos dice Bueno Sergio Romo pidió disculpas Con respecto a la pataleta Que dio cuando lo fueron A revisar los umpires Joe Girardi fue expulsado De juego En el que él pidió Que Scherzer fuera revisado Después de la serie mundial De 2020 Debió haberse hecho La prohibición No en medio Obviamente Debe presentarse algo Para que esta locura Para evitar esta locura De revisiones Por un lado No solo por las Vionaciones De las leyes laborales Sino porque ahí Se verá si Tony Clark Es verdaderamente Alguien que defiende A los jugadores O como Rob Manfred Será el peor Miembro de la historia De las De la asociación De peloteros De las grandes ligas Pues ya veremos Repetimos Las grandes ligas De verdad que están En un momento muy malo Hay mala dirección Malos líderes En este momento Tanto de parte Del comisionado Como de parte De Tony Clark Y la asociación De peloteros Porque Tony Clark No es ninguna cosa Maravillosa En esa posición Así que ya veremos Que ocurre Cómo termina todo eso Otra pregunta dice Veo que un juego Fue terminado por Juvia En la sexta entrada ¿Cuántas entradas Deben jugarse Para que un partido Sea oficial? Entendemos que cinco O quizás Cuatro entradas y media Es decir Que se supere La mitad del partido Ya después En lo que se llega Al cierre De la quinta entrada Ya es juego legal Y si no es eso Entonces son cinco Entradas completas Pero sí estamos seguros Que son cinco entradas Y después de eso Es juego legal Dice aquí ¿Tiene posibilidad Con que sea un cerrador Con que sea un cerrador confiable? Tiene buenos números Y lo ha tenido Por buenos años Pero repetimos Ese era el caso También De Yasuaki Yamazaki Y él no es el mejor Cerrador del mundo De hecho ya ha perdido Su puesto de cerrador Incluso Yuki Matsui De las águilas En los momentos claves Y ha perdido partidos Que le han costado Mucho a su equipo De manera que Caramba No vemos Al menos no en este momento No vemos a Naoya Masuda En las grandes ligas Puede que él quiera irse Como trató de irse Koji Arihara Como se fue en su momento Kyuji Fujikawa O algo así Pero no tenemos Ninguna expectativa Con respecto a que le vaya bien Así que ya veremos ¿Qué posibilidades tendría Shimauchi De las águilas de Rakuten? Pues No sabemos Es decir Para los jugadores Que quieren irse A las grandes ligas Caramba Es decir Tienen que ser como Shohei Otani O llegan Y hacen un impacto Verdadero Y tienen éxito O mejor que no se vayan Muchos de ellos Se van así como Ambivalentes Diciendo Caramba ¿Cómo me voy? No me voy? Si voy ¿Qué tal me voy a ir? No, yo solamente quiero ir Para ver qué tal ¿Cuál es la experiencia? No, no Es decir Si te vas a ir Triunfa No te vayas A mitad de camino Porque no se ve bien Pues Y no sabemos Es decir Shimauchi No ha dicho nada al respecto No sabemos si él querrá Irse a las grandes ligas O no Ya veremos en su momento Si lo dice O no Con esto Llegamos al final Del programa de hoy Muchísimas gracias Como siempre Por habernos acompañado Y queremos despedirnos Con la canción de ánimo Del cubano Alfredo Spine Pero esta vez Queremos Irnos a nuestro archivo Y rescatar La canción de ánimo Que le cantaban Los fanáticos De Los Marinos de Lote Al cubano Alfredo Spine Que es una canción Mejor a la que tiene En este momento Con los halcones De Sopan Que es más entretenida Más divertida Así que la queremos Compartir con todos ustedes En este momento Muchísimas gracias Una vez más Por habernos acompañado Del programa de hoy Y nos despedimos Con la canción de ánimo De Alfredo de Spine Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!